Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene senate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. El consejo de Cartagena solicitó nuevamente al alcalde Dionisio Fernando Vélez Trujillo que mediante vía administrativa expropie una franja de terreno de los predios de la base naval para ampliar la avenida San Martín, que en estos momentos presenta un grave problema de movilidad vehicular para la entrada y salida del barrio Boca Grande. El concejal conservador Luis Gutiérrez Gómez, quien promueve el acto desde el consejo, asegura que falta voluntad política del alcalde. Ante el señor alcalde del distrito de Cartagena, que inicie el procedimiento que es sencillo para expropiar la franja de terreno que técnicamente sea necesaria para construir una noble calzada que pueda servir de salida bastante rápida a los barrios de Castillo Grande, Boca Grande y El Laguito. La franja de terreno, del terreno donde funciona la base naval de Cartagena. ¿Quién habla? En el día de hoy salí de Castillo Grande a las 8 y 10 de la mañana y llegué al consejo a las 9 y cuarto. La verdad es que esto es imposible creerlo. Que en 3 kilómetros y medio prácticamente, no sé si de pronto exagero, en 3 kilómetros y medio emplea uno el tiempo de hora y 5 minutos en un vehículo. ¿Cómo se atenderá un incendio, una emergencia de incendio, una emergencia relacionada con la salud? La verdad es que yo lo entiendo. El trámite de expropiación administrativa es un trámite bastante sencillo. Por su par del concejal, Pastor Jara Milló, apoyó la iniciativa de su colega, Luis Gutiérrez Gómez, y dijo que se vive la experiencia de los trancones en ese sector. El día sábado en la noche estuve con mi esposa en Boca Grande y alrededor de las 10 de la noche, a las 10 de la noche, había un trancón de padre, señor mío, duré alrededor de una hora para salir de Boca Grande. Entiendo que hay una situación particular hoy presentándose, que se eliminó el contrafluje de la entrada de Boca Grande, donde estaba Black Buster, porque se hundió una placa allí y la están reparando. Pero eso hoy, si se vuelve a habilitar ese contraflujo, pues va a seguir el problema. Asimismo, el concejal Vicente Vlel sostiene que además de la ampliación de la entrada al barrio Boca Grande, urge agilizar los trabajos en la avenida Chile. El Consejo Distrital de Cartagena continuó pronunciándose respecto a los problemas de movilidad que en estos días padecen sus habitantes. Por ejemplo, César Pión, cabildante de la U, criticó el manejo y las disposiciones que ha tenido el gobierno local, para evitar los represamientos vehicular producidos en importantes vías como la avenida Pedro de Heredia, avenida San Martín y las salidas del barrio Manga por el puente Jiménez y el puente Román. Asimismo, Pión declaró que el saliente gobierno se va debiendo a la Cartagena grandes soluciones para reducir el tiempo en los desplazamientos y verdaderas obras de impacto en materia de movilidad. Abro comilla. A la fecha no hemos reglamentado áreas de parqueo, paraderos y la semaforización, que es un mínimo de garantía requerido por el transporte masivo. Aún se demora por lo menos tres meses. No podemos seguir recibiendo propuestas independientes y desconocer un problema que le falta mucho por superar. Ya llegó prácticamente fin de año y seguimos sin soluciones. Cierro comilla, agregó el cabildante de la U. En el mismo sentido, la mesa directiva del Consejo confirmó que enviará un comunicado al alcalde de Inicio Vélez Trujillo al fin de que solicite a la Armada de manera formal la excepción voluntaria de una franja de terreno perteneciente a la base naval, cuya finalidad sería ampliar la calle 11, sentido Boca Grande, centro. Expropiación por vía administrativa sería el siguiente paso. La Policía Metropolitana de Cartagena se incautó 18 semovientes bovinos en la cordialidad. Unidades de la seccional de carabineros de la Policía Metropolitana de Cartagena vienen realizando actividades en el marco de ejecución del Sistema Integrado de Seguridad Rural y en procura de mitigar las acciones delictivas como el aviato. El operativo se logró el fin de semana gracias a los planes de los puestos de control realizados en la vía de la cordialidad a la altura del kilómetro 3 Cartagena-Santa Rosa, cuando se aproximan dos camiones de placa UAJ-969 y PKJ-703, quienes transportaban los semovientes bovinos. Se le hace al respectivo para solicitarles la documentación de los animales no portaban la respectiva guía sanitaria de movilización interna de ganados. Eran 18 animales que portaban estos camiones ganaderos y que estaban avaluadas en 32 millones de pesos. Estos serían llevados a mataderos y fincas del municipio de Santa Rosa y poblaciones del Departamento del Atlántico para su sacrificio y comercializar de sus carnes. Camiones y ganados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que realizaran lo correspondiente con estos animales y vehículos. En Cartagena empezaron las quejas ante cambios viales debido al Transcaribe. Debido a los cambios implementados desde la glorieta del Castillo San Felipe hasta el muere de la bodeguita para que avance la etapa pedagógica de Transcaribe y los conductores puedan practicar con vías más despegadas detrás del volante, se presentan los primeros inconformismos de los cartageneros. Aunque la ciudadanía está contenta porque después de tantos años falta poco para que el sistema integrado de transporte masivo empiece a funcionar, las primeras medidas adoptadas han dejado quejas tanto en cartageneros como en delegados de las empresas de transporte de la ciudad. Caminata, trancones desde el pie de la popa, alcantarillas sin tapa y falta de iluminación. La primera de ellas, que se espera escuchar incluso desde que se dieran a conocer los cambios viales adoptados y que ahora toma más fuerza, es la larga caminata que tienen que tomar los usuarios de las bucetas que antes llegaban a Puerto Duro. Ya que ahora deben dejar a los pasajeros en la rotonda del edificio inteligente en Chambacú, quienes quieran llegar al centro, al menos hasta el jueves, deben caminar desde ese punto hasta su destino en la parte amurallada bajo el sol cartagenero. De acuerdo con lo que han informado los operadores Transcaribe, se espera que a partir del viernes empiece la etapa pedagógica para usuarios y se acaben las caminatas, pues se habilitarán siete articulados que los trasladarán de Chambacú hasta el centro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hacemos un corte comercial y ya regresamos con más información. ¡Gracias! Telecosta, integración regional. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. Llegó la Navidad a Anorca Comercializadora y con ella las grandes promociones de fin de año. Ven y aprovecha tu prima navideña. Dos hermosas mecedoras catalanas, 390 mil pesos. Dos mecedoras vaivén, 590 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcobas, juegos de comedor, multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, ajas enteras y adornos para tu hogar. Colchones, sueño, relax. Anorca Comercializadora. Dirección, Barrio El Líbano. Carrera 50, número 31B65. Entrando por los cuatro vientos. Anorca Comercializadora. Escápate de la rutina y disfruta en Elka Gómez Spa. Un espacio exclusivo diseñado para consentir tu cuerpo y espíritu. En este mes de descanso, aprovecha el 25% de descuento en nuestros tratamientos. Todo esto mediante técnicas y aparatologías, termoterapia, vacunterapia, crioterapia, maderoterapia, ultrasonido, gimnasia pasiva, láser diodo, ultracavitación, rayo infrarrojos, presoterapia, diseño de cejas y aplicación de pestañas naturales. Disfruta y relájate en Elka Gómez Spa. Dirección, Barrio La Castellana, Tercera Calle, número 3128. Entrando por Banco Meva. www.surtigas.com.co 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas. Y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Las flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartageneros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pibón, vivirán ellos toditos sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. Telecosta, integración regional. Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles que debido a la falta de higiene, el Dadis cierra restaurante en el Centro Histórico y en El Laguito. El restaurante chino Meidi, situado en la calle Estanco del Tabaco en el Centro Histórico, y la pizzería Iguana Pizza, situada en un local comercial del edificio Belmar en El Laguito, fueron cerrados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud, el Dadis, debido a la falta de higiene, entre otras irregularidades encontradas, durante operativos de inspección, vigilancia y control. A estos establecimientos, con estos últimos se completan 15 restaurantes cerrados durante este año. La directora del Dadis manifestó que estas acciones hacen parte del plan de contingencia que se vienen adelantando, no solo por la fiesta de noviembre, sino por la fiesta del fin de año. En dos barrios diferentes de la ciudad de Cartagena, en el que tiene que ver el centro, un restaurante Meidi en el centro y Iguanas Pizza en El Laguito, se tomaron el cierre de suspensión, se tomó la medida de suspensión, debido a las inconsistencias que tienen estos dos sitios. Todo esto hace parte del plan de contingencia que tenemos para las fiestas, con el fin de garantizar que la comunidad adquiera los productos en óptimas calidades y no tengan ningún evento de salud. De tal manera que el incumplimiento de la revisión que hicimos en estos dos establecimientos dieron para el cierre. Dentro de los incumplimientos, seguimos viendo el tema de aseo, particularmente todo el tema sanitario en cada uno de los establecimientos es como el denominador común, la falta de certificación de las personas que manipulan los alimentos, los alimentos guardados inadecuadamente, lo cual puede producir intoxicaciones, de tal manera que estas consideraciones se tuvieron en cuenta para hacer el cierre de estos dos establecimientos. En el restaurante chino Meidi se evidenció problemas de infraestructura. En el área de preparación de alimentos, el piso estaba en mal estado. Las paredes tenían grietas, sus techos con presencia de suciedad. Además, los manipuladores no presentan exámenes de laboratorio clínico ni certificados médicos que demuestren su buen estado de salud. En cuanto a la pizzería Iguanas Pizza, en el laguito se encontró que el área de preparación de alimentos estaba desprotegido y no contaba con paredes en el área de preparación de alimentos. Además, el piso es en plantilla. También se encontraron objetos en desuso en los alrededores del establecimiento. Instalaciones eléctricas desprotegidas y no contaban con el plan de saneamiento básico ni evidencias de implementación del programa de control de plagas, programa de limpieza y desinfección y el programa de manejo de aguas. Detalló el líder del programa del IBC de medicamentos y alimentos del DADIS. Por último, el DADIS decomisó productos naturales en las tiendas naturales, golosina Stevia Light, situada en el Centro Histórico Calle de la Moneda, y en Centro Naturista La Casa Verde, situada en la Avenida Venezuela. La directora del DADIS sugirió a todas las personas adquirir los medicamentos como los alimentos en sitios reconocidos y estar atento ante signos de alarma. Las recomendaciones que se le hacen a las personas es que coman o adquieran sus productos en sitios reconocidos. Segundo, que cuando uno ingrese, pues que no haya malos olores, que las personas que lo están atendiendo, usted vea que son aseadas, que están limpias, las condiciones del sitio donde están adquiriendo o consumiendo los alimentos también sean sitios, o sea, que se den cuenta realmente que se está llevando a cabo un proceso en el cual se está garantizando de que los alimentos estén bien conservados, bien preparados, y eso lo ve uno al ingresar a los establecimientos. La empresa Surtigas invita a todos sus usuarios a usar las líneas gratuitas para cualquier emergencia. Es sumamente importante recordar a las personas naturales y a las empresas que realicen excavaciones de cualquier tipo, que antes de hacer excavaciones para obras públicas, reparación de calles, andenes, cunetas y limpieza de caño, llamen de manera gratuita a la línea 164 en Cartagena, Montería en Sincilejo o a la línea 018000-910-164 en el resto de las poblaciones de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Antioquia, para poder brindarles la asesoría necesaria. Surtigas dispone de un centro de control que opera las 24 horas y desde allí el personal calificado le entregará información exacta y ágil sobre la ubicación de las redes de gas natural y así se podrá realizar los trabajos con total seguridad. Surtigas enviará de ser necesario inspectores de obras para guiarle y no afectar las redes de gas. Las tuberías de acero y polietileno deben estar enterradas como mínimo a 60 cm de la superficie y Surtigas tiene como norma instalarlas a mayor profundidad entre 75 y 80 cm. Recuerde que Surtigas es una empresa amiga con amplia experiencia operando en más de 150 poblaciones en 5 departamentos y que usted cuenta con una compañía que la asesorará con personal calificado, amable e idóneo. Asimismo, es importante que usted utilice en caso de inquietudes nuestra línea de atención al cliente que opera las 24 horas al día, los 7 días de la semana, la cual es 164, desde celulares claro y desde teléfono fijo en Cartagena, Montería y Cincelejo, 01800910164, línea gratuita nacional. Por último, recuerde que el gas natural es un servicio continuo que se ofrece las 24 horas del día, los 365 días del año. Es más económico que otros energéticos, es amigable con el medio ambiente, es seguro porque en caso de escape se disipa rápidamente, es limpio pues no genera humo en los gases de combustión y es saludable en su uso y evita enfermedades causadas por otros sustitutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información de Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Más que agua recibes vida Llegó la Navidad a Anorca Comercializadora y con ella las grandes promociones de fin de año. Ven y aprovecha tu prima navideña. Dos hermosas mecedoras catalanas, 390 mil pesos. Dos mecedoras va y ven, 590 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcobas, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, ajas enteras y adornos para tu hogar. Colchones, sueño, relax. Anorca Comercializadora. Dirección, Barrio El Líbano. Carrera 50, número 31B65. Entrando por los cuatro vientos. Anorca Comercializadora. Escápate de la rutina y disfruta en Elca Gómez Spa. Un espacio exclusivo diseñado para consentir tu cuerpo y espíritu. En este mes de descanso, aprovecha el 25% de descuento en nuestros tratamientos. Todo esto mediante técnicas y aparatologías, termoterapia, vacunterapia, crioterapia, maderoterapia, ultrasonido, gimnasia pasiva, láser diodo, ultracavitación, rayo infrarrojos, presoterapia, diseño de cejas y aplicación de pestañas naturales. Disfruta y relájate en Elca Gómez Spa. Dirección, Barrio La Castellana, Tercera Calle, número 3128. Entrando por Banco Meva. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas. Y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigás. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigás.com.co o en la línea 164 de Surtigás, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas. Y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigás. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigás.com.co o en la línea 164 de Surtigás, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Las flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartagineros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pipón. Vivirán ellos toditos sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. Telecosta, integración regional. Y retornamos a Noticias Telecosta. Continuamos informándoles que la empresa Electric Caribe realizó una capacitación a todos los periodistas de la ciudad sobre electrocutón. La empresa Electric Caribe de Cartagena realizó una capacitación a los periodistas de la ciudad sobre el tema de electrocutón. Este evento se realizó en el Hotel Almirante del Barrio Boca Grande. Ailín Álvarez Martínez, gerente de Electric Caribe, seccional Bolívar, manifestó en qué consistió esta capacitación. La capacitación hace referencia a un acuerdo que tenemos, un convenio con Corpo Visionarios. Lo que queremos es evitar la electrocución tanto de propios como de terceros en el departamento de Bolívar. Asimismo anunció cuáles son algunas de las medidas de seguridad para evitar recibir corriente eléctrica. Los riesgos fundamentales es que hagan un uso racional de la energía, que eviten que tanto los padres como los niños utilicen o se acerquen a manejar electrodomésticos en mal estado, reparados o en su efecto no tengan las precauciones mínimas de tener las manos secas en el momento de acercarse a los electrodomésticos o de abrir las neveras, que estén descalzos. Muchas veces ocurren oscilaciones de voltaje y en ese momento pueden ocurrir riesgos de electrocución. Otra de las invitaciones que le hago a todos los cartageneros es que revisen sus acometidas internas de cada uno de los hogares porque en algunos momentos esas acometidas tienen algunas falencias o presentan averías y es lo que producen los riesgos de electrocución. En todos los oficios debemos tomar medidas de seguridad. La electricidad es una materia de estudio sumamente interesante. Sin embargo, puede llegar a ser muy peligrosa partiendo del hecho de que es difícil de controlarla y no podemos verla. Por improbable que pueda parecer, el flujo eléctrico puede causar daños permanentes e inclusive la muerte. Es por ello que se resulta vital el equipamiento de seguridad apropiado. En el momento de trabajar con electricidad. Y en noticias internacionales, el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, denunciará a Venezuela en el Mercosur. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, anticipó este lunes que en la próxima cumbre de Mercosur, en diciembre solicitará que se aplique la cláusula democrática contra Venezuela por la persecución a los opositores y a la libertad de expresión. La cumbre de Mercosur previsto para el 21 de diciembre en Asunción supondrá el estreno de Macri, que tomará posición el próximo día 10 de diciembre. En citas internacionales, Macri manifestó lo siguiente. Es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula porque las denuncias son claras. Son contundentes, no son un invento. Dijo este lunes el líder de Cambiemos en su primera rueda de prensa tras vencer al oficialista Daniel Scioli en las presidenciales celebrada el domingo en Argentina. La situación que vive Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro no se corresponde. Abro comilla. Con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos, cierro comilla. Agregó el presidente electo que ya había adelantado durante la campaña en su intención de denunciar a Caracas ante Mercosur en caso de llegar a la Casa Rosada. Durante las últimas semanas, Macri se refirió en varias ocasiones a la situación de la oposición en Venezuela y muy especialmente al caso del dirigente político Leopoldo López, condenado a cerca de 14 años de prisión. De hecho, la esposa de López, Lilian Tintori, acudió el domingo en la noche al búnker electoral de Cambiemos en Buenos Aires. Y en noticias de Farándola, la actriz Angelina Jolie manifiesta que es feliz con su menopausia. A sus 40 años de edad, la actriz Angelina Jolie ya siente los efectos de la menopausia. La decisión de Jolie de realizarse una mastectomía preventiva en el año 2013 y de remover sus ovarios y trompa de falopio el pasado mes de marzo han provocado cambios físicos que han desencadenado que la actriz sufra de una menopausia temprana. Me encanta la menopausia, admitió la actriz a la publicación de Daily Telegraph. No he tenido una terrible reacción, he sido muy afortunada. La madre de seis hijos también declaró, abro comilla, me siento más vieja y esto me tranquiliza, me siento feliz de ser más madura, no quiero ser joven, cierro comilla. La madre de seis hijos también declaró, abro comilla, me siento más vieja y esto tranquiliza, me siento feliz de ser más madura y no quiero ser joven, cierro comilla. Jolie ha sido muy abierta al hablar de su estado de salud, explicó su decisión para someterse a ambas operaciones en dos editoriales en el New York Times. La protagonista de Tomb Raider también ha declarado que siempre ha contado con el apoyo de su esposo, el también actor Brad Pitt, abro comilla. Brad dejó muy claro que lo ama y lo que es una mujer para él es alguien inteligente, capaz y que se preocupa por su familia. Supe durante la cirugía que no iba a ser algo que me haría sentir menos mujer, porque mi esposo no dejaría que eso sucediera, cierro comilla, así lo manifestó Angelina Jolie. Estas fueron todas las informaciones de Noticias Telecosta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional Con agua todos nacemos, botando en la barriga Donde hay agua, hay vida Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida Llegó la Navidad a Anorca Comercializadora y con ella las grandes promociones de fin de año Ven y aprovecha tu prima navideña Dos hermosas mecedoras catalanas, 390 mil pesos Dos mecedoras Weven, 590 mil pesos Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcobas, juegos de comedor Multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, ajas enteras y adornos para tu hogar Colchones, sueño, relax Anorca Comercializadora Dirección, Barrio El Líbano Carrera 50, número 31B65 Entrando por los cuatro vientos Anorca Comercializadora Escápate de la rutina y disfruta en Elca Gómez Spa Un espacio exclusivo diseñado para consentir tu cuerpo y espíritu En este mes de descanso, aprovecha el 25% de descuento en nuestros tratamientos Todo esto mediante técnicas y aparatologías Termoterapia, vacunterapia, crioterapia, maderoterapia, ultrasonido, gimnasia pasiva, láser diodo, ultracavitación, rayo infrarrojos, presoterapia, diseño de cejas y aplicación de pestañas naturales Disfruta y relájate en Elca Gómez Spa Dirección, Barrio La Castellana, Tercera Calle, número 3128 Entrando por Banco Meva Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015 Utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas Y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY150 Que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co O en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios Brilla un cupo para ti Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015 Utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas Y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY150 Que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co O en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios Brilla un cupo para ti Las flores en el jardín Y el agua por debajo Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartagineros Y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua Las garzas y tortolitas Y el alcatraz people Vivirán ellos toditos Sin contaminación Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida Telecosta Integración regional